¿Dio negativo al COVID? Sí, sí, sí. Y bueno, nada más un poquito para... Y llevo de todas maneras mi certificado. Oiga, y en torno al tema del proceso electoral, ¿en ningún momento lo detuvo el hecho de pensar que había justo campañas electorales en Estados Unidos para declinar ir a esta visita? Y también, bueno, pues el presidente Donald Trump lo describió usted como un hombre maravilloso. ¿Qué dice usted del presidente Trump? Vamos a esperar el encuentro mañana. Ya lo he dicho muchas veces, es un encuentro entre gobiernos y el tema es el tratado comercial. Presidente, ¿qué opina usted del muro fronterizo? ¿Por qué no esperan mañana a ver qué sucede? Vamos a buscar que se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Y otro tema, presidente, en torno a la sanción que emite la Secretaría de la Función Pública al hijo de Manuel Bartlett por el tema de los ventiladores, la venta al seguro. Si al preguntarle, si no, de no haber sido por esta investigación periodística, por esta investigación que abrió a raíz de esa nota la función pública, ¿se habrían quedado entonces los ventiladores en el IMSS? ¿Cuántos casos más de estos han considerado que se deban investigar? Pues no tengo información sobre lo que me estás preguntando, no sé. Lo único que sé es que quien hace la denuncia es el grupo México, mexicanos a favor de la corrupción. Entonces, eso no me da mucha confianza, porque eso es Claudio X. González, que tiene muchos intereses creados, por eso está en contra de nosotros, pero no sólo de nosotros, estuvo en contra de los maestros, apoyando la mal llamada reforma educativa, siempre a favor del régimen, también, muy complacientes con Carlos Salinas de Gortari y con los negocios, con los billullos. Carlos Salinas acaba de vender una planta de generación de energía eléctrica a Iberdrola, de España. ¿Cómo consiguieron ellos esos permisos para esa planta? Su papá de él fue asesor económico de Salinas, de Gortari. ¿Saben que el papá de él le recomendó al presidente Peña Nieto que aumentara el precio de la gasolina al doble, porque así el gobierno iba a tener más dinero? Sí, déjame que yo termine. Y le hizo caso al presidente Peña, entonces eran los mandones de antes y ahora se convirtieron en los paladines de la honestidad, pues que se lo crean otros, no faltan aplaudidores, apoyadores de este grupo, eso es lo que puedo comentarte.